Muchas veces hicimos Argentina Visión 2040, 2020, nos han llamado empresas para decir quién es la empresa de organización de eventos, porque es un evento que empieza puntual, que está todo bárbaro, el flujo, la calidad, y nosotros le decimos, no, no, nosotros, esto es a beneficio de BISBLIC, nosotros no contratamos a ninguna agencia de promoción o organización de eventos, nosotros como ADBLIC y como BISBLIC, aparte de gestionar las inversiones de nuestros 2.000 socios inversores, tenemos un compromiso real con Belén y sus 4 personas, y este evento, Argentina Visión 2040, es producto de las horas extra, pro bono lógicamente, de todo este equipo, como decía Javier, Javier por favor vení adelante también, no seas tímido, sin distinción de organigramas y sin distinción de roles, o sea, es un equipo que está orientado a que las 800 personas que en este momento nos están viendo por streaming, más todas las personas que han venido hasta aquí, puedan disfrutar de esta jornada de reflexión. Como decía el poema de Fernando Pessoa, yo soy convencido que podemos cambiar las líneas de los horizontes y que podemos cambiar el mundo o la Argentina que está por venir. Y como repitieron todos los oradores y bien concluye Alfonso, eso depende de nosotros y depende de esa metodología y disciplina donde todos los días con un granito de arena podemos hacer algo para que el todo cambie. Así que a todos del equipo de AdBlick y de VisBlick un aplauso y Belén y destacar a Belén que como directora ejecutiva de VisBlick tiene talento, fortaleza y compromiso y hace que 100 tutores, 130 chicos y año a año 500 chicos pasen por los procesos de selección para poder elegir a los 20 que podemos acompañar. Así que cada colaboración de ustedes va a ser para que VisBlick sea un poquito más grande y tenga un poquito más de impacto en este océano de gente que necesita de nuestra atención. Así que a todos, gracias una vez más y muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.